Cosas que odio ¡Pues ya ha llegado! Hola internet, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cosas que odio O gente que odio, en serio, no, no es poco Es preocupante, es una lista... Es una lista muy larga Posiblemente sea serie oficial del canal Ya sabéis qué significa eso Que habrá dos o tres episodios seguramente y luego... A la mierda Pero de momento es la serie oficial del canal Que va a tener más capítulos Con las cosas que odio Esto va a tener más capítulos que los Simpsons Apusebado No, pasadísimo de moda Ya que hay muchas cosas que odio Pues si os gusta, haré otra parte o no Estoy en mi derecho, es mi opinión Y la respetas Si no quieres respetarla Pues me comes los huevos Número 1 Los Airpods Concretamente, la cara de la gente que lo lleva Te crees mejor que yo, eh, cerdo Pero míralo Con su bufandita y su puto iPhone Este cabrón va a estar con su puto Mac y todo, eh Te crees mejor que yo, trozo mierda Me entran unas ganas de hincharlo a hostias Pero solo con su cara, ¿vale? Esto es totalmente personal Es muy personal, ¿vale? Cerdo Número 2 Las conversaciones triviales No sé si esto es un top o no En principio no, ¿vale? En principio no Pero no sé, no sé Tengo que enumerarlo todo Conversaciones triviales Es que tú vas al banco O donde sea, ¿vale? Que tú vas ahí y te dicen Hola, ¿qué tal? Esperando respuesta No el Hola, ¿qué tal? ¿Qué necesitas? Y venga, va Vamos al lío No, no Es Hola, ¿qué tal? Pausa Y esperan Hola, ¿qué tal? Pues mira, ahora mismo me has pillado una época muy mala Que si he pensado en tirarme de un puente para terminar con esta mierda de vida Pues sí Pero oye, aún no me apetece Creo que puedo hacer mucho más No le vas a decir eso Le vas a decir Pues bien, siempre Pegarme en tu familia cuando haces preguntas de mierda ¿Cómo ser bueno en las conversaciones triviales? Siendo gilipollas Fin Número 3 Los que pisan la línea del carril En dirección contraria Tú vas con tu coche, ¿no? Suponiendo que tengas coche Tú vas así Pum Y hay una línea Pum Dirección contraria Esta línea no se pisa, puerco Y hay siempre un retrasado Un puto mongolo Que no sé por qué Vale, no sé qué problema tienes que tener, ¿vale? A lo mejor viene a jugar del escalestri Y tú crees que tu coche Tiene que ir por la línea La de en medio, ¿no? En plan Esto es como el escalestri Es que si me salgo se desconecta No, 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 cabrón No, no Tú vas por tu carril Yo por el mío Es que hay carreteras para todo el mundo En serio Podríamos tener dos hammers Tú y yo Que son muy anchos Dos putos hammers Y aún así No hace falta que pises la línea No hace falta Esto cuando pasa Me entra una cosa muy mala por dentro Y me entran ganas de estampar mi coche Contra el suyo Pum Y se lo explico, ¿vale? Y le jodo de la tarde La mía también Soy consciente, ¿vale? Pero, pero Si tengo que ir al taller O al hospital Ese día no tengo que grabar vídeos Ni hacer directos Está pensado Está pensado Hijo puta Pisándome la línea en el centro Te pincho las ruedas Pincho también las ruedas a tu hija Número 4 Seguimos dentro del coche, ¿vale? Descapotable Tú dices Hace frío Da igual, da igual Enseña el puto coche Hace una semana O dos o tres Tiempo relativo Ya lo sabéis Yo estaba en un parking, ¿vale? Estoy ahí con... Bueno, yo no tengo escapotable, ¿no? Aún, aún Pero voy con mi coche En un parking, ¿no? Es mucha gente que lo hace ¡Uuuu! Mira, mira, mira En un parking como este Todos los parking son iguales Al final del día Pero mira Parking como este, ¿vale? Y aquí hay un paso de cebra ¿Lo ves? Pam, 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 pam Pues hay gente que tú vienes por aquí Y te pasan por aquí Y no haciendo en plan así Como corriendo deprisa Por no molestar No, no, no Esos están bien Eso venga, pa, te lo doy Pero hay gente Que se te cruzan Y piensan Supongo que pensarán eso En plan No me va a atropellar No me va a atropellar Así que esto es un parking No va tan deprisa Me cruzo Y encima Que esto es... ¡Oh! Te miran Te miran a los ojos Que esto estás ahí En el puto volante así Y te está aguantando la mirada Que en plan Que no me vas a atropellar Y te aguanta Y tú ¡Hija de puta! Es que si fuese legal te atropellaba Que la semana pasada O la otra, la otra Es que no lo sé, ¿vale? Que me pasó Que había una... Que había una anciana Que iba así la señora Sin parpadear Y yo aguantando en la mirada En plan Me está vacilando Pero cabrona Que hay un paso cebra Utilízalo Con el coche siempre me pasa lo mismo Cuando pasan estas cosas Que del coche podría hacer una serie solo Cosas que odio en el coche, ¿vale? Quiero atropellar Y darme a la fuga En plan Le atropello Le paso las ruedas un poco Por delante y por detrás Eso que La repasas bien Para asegurarte que Que está faque de esa persona Pa, 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 pa Varias veces Y a la fuga Y te vas Es lo primero que pienso Luego tengo que decir No, no No hagas eso No, tampoco No, por nada O sea, su vida me da igual Es más que la mía Porque mi culo en la cárcel Yo soy muy pequeñito Ya lo sabéis Metro 69 Yo en la cárcel duro nada Yo soy un caramelito en la cárcel Uf, en la cárcel yo No, no, no Utilizad paso de cebra No te me pongas delante de mi coche Un día Un día atropello a alguien Ya veréis Número 5 Te copias de rubio Te copias de rubio Es que mi cabeza suena así, ¿vale? Cada vez que leo esa frase Me suena así, ¿vale? A ver A ver Punto 1 ¿Vale? Punto 1 Tengo un canal de tops Que básicamente Está copiado Yo siempre he dicho Yo copiaba los tops Yo empezaba en tupe Y digo Este lo he visto por ahí Lo he copiado He cambiado un poco de las posiciones Y tira pa'lante Y si otro le he dicho Que cuando yo me copio Que yo lo digo Y punto 2 Tonto Que yo subo un puto vídeo A las 4 de la tarde Y rubio El rubio Lo sube A las 8, a las 9 A las 10 de la noche Cuando lo subiese Estoy hablando del vídeo del ganso Del pato este, ¿vale? No, no 4 de la tarde El suyo 9 de la noche ¿Has hecho la conexión, cerdo? Tus dos neuronas han hecho O no lo han hecho todavía Ahora Del 1 al 10 ¿Cómo de tonto eres? Para dejar ese comentario Sin mirar fechas Ni mirar nada más Del 1 al 10 Ya respondo yo por ti 10, cabrón Porque te has copiado del rubio Es que yo los leo todo así, ¿vale? Son retrasados Es lo que hay Si sabes por qué has comprado este juego Es por el rubio Lo copiaste al rubio Cate tonto Porque te copias del rubio Vamos a ver tu puto canal Disguau Vamos a ver tu puto canal Hace 4 años que no sube vídeo Oh, subí a Minecraft Vale, vamos a dejarle un comentario Vamos a dejarle un comentario A este cabrón Te copias de Vegetta 777 Porque subes Minecraft Gilipollas Venga, va, comentar Pum, me he explicado Así aprenderás Así aprenderás Vamos a ver tu puta mierda de vídeo A ver qué hiciste Venga, va A ver, que tan listo Tan listo eres, ¿no? Venga, va Baja la música Para empezar Bájame la música Micrófono Música Equilibrio, ¿vale? Ni mucho ni poco La música siempre un poquito más por debajo No, no, pero sigamos Sigamos Que solo va un segundo Hey, muy buenas mañanas, chavales Bueno, es mi primer vídeo Y... Sí, podemos notar que es tu primer vídeo Porque es un mierda Cabrón Ya está Ya me he quedado a gusto Número 6 El cine Uff Yo generalmente no voy al cine, ¿vale? Me gustaba mucho Antes me gustaba muchísimo el cine Ahora no puedo, ¿vale? Hay tantas cosas Que odio Que, 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 que Uuuu Que no puedo Pero nací otro día Dije, venga, va Me voy a obligar Y fui con un amigo al cine, ¿vale? Va a salir de casa o algo O sea, pues estoy todavía encerrado Digo, venga, va Va, no va a salir bien Soy consciente de que no va a salir bien Pero, va ¿Por qué no? Fuimos a ver Y dos Que si no las has visto Es como la primera Pero ahora tienen todos pelos en los huevos Básicamente Dos horas y media de película Algo más, ¿vale? Y sumando los trailers Ponle tres horas Tres horas De niños Putos niños Gritando Y riéndose Y hablando Dos horas y media Y gente de fondo haciendo Y otros Y este más hacía Esto no es chiste, ¿eh? Esto no es en plan Nah, fueron cinco minutos Un poco de los trailers Y poco más Pero voy a engordarlo Por el chiste, ¿no? No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Casi tres horas Escuchando gritos Y risas Cada vez que veo un screamer O un algo del bicho este La gente No le da tanto miedo Cabrón ¿Sabes lo que te va a dar miedo? Cuando me levante Y te pise la cabeza Pero claro No puedes No puedes Porque gritar en un cine No es ilegal Pero pisar cabezas de niños Ah, eso sí que es ilegal, ¿no? Si yo estoy buscando la solución A tu puto problema Que es gritar Ah, ahora yo soy el malo, ¿no? Por pisarte la cabeza No vayas pateando cabezas de niños por la vida, ¿vale? Es ilegal Por desgracia Número 7 La gente que no entiende una broma Que hoy en día pasa demasiado Y es en retrasada Porque sus dos únicas neuronas No conectan Hay muchas personas de esas Sí, hoy en día Yo en mi Instagram hace unos días Si el cerdo come plantas Y bellotas Y ya está Eso es ser vegano, ¿no? Y tofu, claro Y yo me como El cerdo Ergo Soy vegano Claro ¿Habéis visto la gilipollez que he soltado? Muy grande Descomunal Chiste Humor Era eso, era eso Cualquier persona Dice Te hace gracia o no te hace gracia Pero no das una explicación A una gilipollez Es de tontos Dar explicaciones A algo que no No tiene explicación Es que es tontería ¿Cómo vas a coño vas a ser vegano Si te acabas de comer un puto animal? Pues no viene una cerda Y me pone Estoy comiendo un animal Que el animal como otra cosa No tiene nada que ver Me caías bien Pero bueno El me caías bien Pero bueno Uuuu A ver, cerda Es una broma No hay explicación No le puedes buscar Una explicación A un chista A una broma Humor ¿Por qué te me pones a explicar algo obvio? Eres gilipollas No respondas Ya la voy a por ti Sí Y ya estaría el vídeo Y dirás tú Ocho que no llegas a 10 minutos Que no vas a cobrar Si es que no voy a cobrar igual Si es que no lo voy a cobrar Da igual Da igual Esto, este vídeo Pero bueno Esto va a ser más Esta serie Va a ser más como Como ir al psicólogo ¿Vale? En vez de ir al psicólogo Y le pago ahí Para contar mis mierdas Lo hago en forma de vídeo Y ya está Y nos reímos todos Y si no te ríes Porque eres un mierdas Y me ha ofendido Pues me comes los huevos Ñam Ñam Que ricos Adiós